Buenas amigos bienvenidos al partidito ante el Swansea City en esta Liga Masters con Lock Gunners y Johnny Holmes en esta carrera de entrenador, bueno vamos aquí con el uniforme alternativo mejor. Bien estamos muy muy bien muchachos, Arteta Rosiki, Combarov, Yervinio Art Mendoza, ok ahí estamos y creo que ya estamos. Vamos aquí a las marcas correspondientes, esta temporada estamos haciendo rotación de equipos, ahora tenemos dos equipos muy distintos, uno del otro y el tercero lo tenemos mixto, más o menos mixto. Nos fuimos ante el Swansea. Por la Liga muchachos y estamos 4 puntos bajo el primero, así que hay que ganar. Vamos West. Vamos Jun. Uh ese se nos coló. Debiésemos haber puesto a Fermaren. Creo que el Fermaren estaba, no, lo teníamos lesionado por eso estaba afuera. Barshabin, Luquitas. Jack. Pero Fermaren ya está completito. Jack. Uh Jack. Para la próxima Jack. To the next one. Métela, métela, métela. Uy el puñetazo. Vamos. Vamos, vamos a Chavin. A Chavin. Nada, nada, al córner nuevamente. Vamos, Luquitas. Uh, Luquitas. Al fondo, cuatro minutos. Born. Bien, bien, bien. Tate, que ganó. Bien, 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 West. Ottención. No way. Tenemos una defensa más o menos mixta. No es la titular. No nos percatamos de eso al principio. Bueno, pero igual nos va a servir para... para que esos tengan más minutos. porque los que son titulares están ya todos, 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 todos curtidísimos. Bien, tío. Uh, se la puso toda a Walcott, muchachos. Amarilla. Salgamos, muchachos. Uh, Luquitas se quedó. Bien, para Chessy. Es Chavin. Tío. Vamos, Jiru. Bien, 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 Jack. No way, que no puede. Rutledge. Uh, ah. Amarilla. Again. De Mateján. Mateján. Uh, Pablito. Excelente, muchachos. Chessny. Randy. No, no. Al corner. Uh, cómo no ganaron el corner ahí, muchachos. Chessny. Notation. Gips. Bien, para Witcher. ¡Giru! ¡Excelente, Giru! ¡Giru, Giru, 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 Giru! Bien, bien. Bueno, como estamos acostumbrados ahí a descolgar los centros con... ¡Ole, Giru! ¡Giru! Bien, muy buena jugada ahí. Bueno, el cabezazo más o menos tapado por el portero. Pero no fue completamente eficaz la tapada. Y se fue para adentro. 1 a 0 para los Gunners, muchachos. Hay que ganar nomás aquí esto. Hay que tratar de encajar los más goles posibles. ¡Vamos, mate! ¡Vamos, mate! ¡Vamos, mate! ¡Uy, sure! Hay de esta. ¡Mudios! ¡Mudios! Trabajo. Trabajo. Darkота. Madéssian. Chessny. ¡¿Goodo? Trabajo. Trabajo. O sea, es Arshadding Arshadding Vamos Métete, no más Tiendali Pasate, pasate, Oliver Vamos, vamos Vamos Come on, Randy 27 minutos Uy, que le hicimos mal ahí Uy Excelente, mate Estamos ahí apretaditos, eh Joder, Michu Uy, Michu 1 a 1, muchachos El 9 Nada que hacer, eh Vamos, vamos, Gunners Más atento Estamos muy bien Más atento Vamos, hay que concentrarse aquí Podolsky Uy, que comba que tenía esa, eh Buena, buena Gives Gives Welcome Uy Tío, welcome Vamos, Drew Arshadding Arshadding ¿Quién no puede? Tío, welcome Tío, welcome Nueve Podolsky Jack Jack Excelente Jack Unfucking believable Otro gol Jack Wiltshire Increíble muchachos Buena vuelta Jack Me hizo todisima Jack Esperando que se fuera a cazarla Todo el año pasado En la banca Jugando muy poco Ahora hace toda nomás Muy bien, muy bien Al palo Tiendale Pablo Pablito Increíble muchachos Dos a dos De inmediato Que estos están jugando con nosotros ¿Cómo nos empatan de inmediato? De inmediato Dos a dos Complicadito partido Está esto Pero bueno Hace el otro nomás Vamos Pogolsky Wow Tres minutos Tío Vamos No, 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 no Vamos Bueno El segundo Lo más probable es que Batamos de nuevo La portería El Swans Y ahí vamos a tener que Replantearnos Muchachos Que hacemos con Yoru Y Matejana Ahí atrás Vamos a ver Vamos no más Al segundo Que esto hay que Desenredar la madeja Todavía no más Porque vamos Dos a dos Nos han empatado Dos veces De muy mala forma Solo estupideces Vamos Vamos muchachines Bien Yerud Como la ha parado Yerud Vamos Bien Matejana Archshipping No puede Rutledge Bueno Estos van últimos Están desesperados Quieren sacar puntitos Chesney Wilcher Podolski No, no Nada Vámono Voy Bien Chesney Qué digo Chesney Gips Vamos Loquitas Girud Falta 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 Faulearon a Girud Archavín Con Gips Check A Chavín Tiendali Que le gana A Luquitas Come on Come on Come on Vamos Girud Girud Lucas Falta 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 Chingón Mira que lo parió Come on Randy West Gips Ruquitas No puede Con Girud Vamos a concentrarse en esta última media hora Últimos 30 minutos Rutledge Viene el Chavín Lucas Matechan Casi, casi, casi Matechan No way Vamos Anticipa Anticipa Póngale Nomás Bien Tío Ah Joder Randy Vamos Falta Coordinación Aquí Anda 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 Come on Aquí se unió Bueno Vamos a hacer unos cambios Aquí Vamos a poner a Randy West Aquí atrás Arte Aquí Al medio Y Y Yoru Por Combar Vamos Jack Atento Wow Complicadita Complicadita 68 minutos Y esto está Con un resultado Incierto Al final Como Jack Bien para Lucas Ah Joder Tío Como le pegaron Ahí un planchazo A Luquitas Después del enganche Nomás Se la pusieron Toda en la canilla Vamos 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 Mátenlo 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 Es pasarla Por solo La barrera Vamos Vamos No pasó Ni una barrera Esa Arte Tío 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 Hualco Del paro Muchachos Tío Tío Bien Lucas Entró Justito Luquitas Tío Tío Pabulski El poracto Tres a dos Ahí está El tercero Muchachos ¿Cómo la aguantamos Ahí con Arshavin Y derrabona Nomás Derrabona Y a donde Tejen Las arañas Muchachos Al rincón Ahí estuvo Amigos míos Un golón Kisun A los 77 El polaco Polsky Bien Lucas No no Giroud Bien Ahora es más difícil Pasar a huesta Vamos Ay 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 82 Lucas Paren de Fablearlo Lucas Paren de A Giroud Ahí ¿Qué hacemos aquí? Ay Jack Nos perdimos El gol ahí Con Jack Muchachos Bien Bien Jack Un show Que la abre Con Luquitas En la camina Toda Lucas Más encima Estaba como medio Lesionado Ese Lucas Polsky Se ha caído Dos veces Y ya le duele Mucho Con Barão Walter Alshavin Excelente Pase para Lucas 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 Uuu Giroud Ay Giroud Bueno La cancha Mojada Muchachos Está complicada Bien Pero la cuestión Fue que Por lo menos Pudimos hacer el Gol en el segundo Tiempo Y quedarnos con los Tres puntos Que nos necesitábamos Y bueno Wilshire Con el golón Que se mandó Después Como no iba a ser El mejor Tres Dos Y bueno Quedamos A un punto Muchachos De el primero O de los primeros Bien Vamos invictos Somos hasta ahora Para los únicos Invictos Con razón Estuvo tan complicado El partido Bien Con el Wigan Se nos viene Después Motherwell Y después El Manchester City Así que va a estar Buena esta semana Bien Vamos Partido Número Nueve De las Premier League Contra el Wigan Athletic Que va sexto Así que va a estar Entretenido Porque nos van a querer Atacar estos Invitadísimos Entonces Nos vemos Muchachos En el próximo Capítulo Con Johnny Holmes Y los ganas Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción